Lectura del Libro de la Sabiduría Dios no hizo la muerte ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo Te ensalzaré Señor porque me has librado. Te ensalzaré Señor porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré Señor porque me has librado. Tañed para el Señor fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto. Por la mañana el júbilo. Te ensalzaré Señor porque me has librado. Escucha Señor y ten piedad de mí. Señor socórre. Cambiaste mi luto en danza. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré Señor porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalí también en esta obra de caridad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces. Se trata de igualar. En este momento, vuestra abundancia remedia su carencia, porque la abundancia de ellos remedie vuestra carencia. Así habrá igualdad. Como está escrito, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Nuestra esperanza está en el Señor, que nos sostiene ante los momentos adversos. Lo que debemos preguntar es, del momento de la prueba, descubrir esa voluntad de Dios, sin tener miedo a nadie. Porque en Él, encontramos esa paz, esa sabiduría. Entender que la prueba, viene la bendición de Dios. Disfrutemos de este hermoso Evangelio, de esta liturgia del diálogo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a Él, mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jai, y al verle, cae a sus pies, y le suplica con insistencia, diciéndole, mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella, para que se salve y viva. Y se fue con Él. Él seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había sufrido mucho con muchos médicos, y había gastado todos sus bienes sin proyecto algún. Antes bien, yendo a peor. Habiendo oído lo que se le decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su mano. Pues decía, Si logró tocar, aunque solo sea su vestido, me salvare. Inmediatamente, se le secó la fuente de sangre, y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, Estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, Hijo, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observan el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes a la niña. Entra y le dice, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, Toma consigo al padre, la niña, a la madre y a los suyos, Y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice, Talita, ¿Qué quiere decir, muchacha? A ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, Pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, lleno de estupor. Y les insistió mucho en que nadie lo supiera. Y le dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llamo a la luz del Espíritu Santo. Para contemplar esos bellos milagros del amor de Dios. Grandes bendiciones. De esperanza. De fe. De aquellos que suplican. Y que con el corazón verán la gloria de Dios. Esas maravillas que el mismo Señor puede hacer. Que se sigan realizando en nuestro tiempo. Lo importante es creer. Confiar. Y ver la obra de Dios en nuestras vidas. Que se manifiestan a la humanidad. Para que demos testimonios de eso. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas. Veremos a través de este texto algo muy bello. Y es. Como el Señor Jesús sabe escuchar el corazón. El que estará. De nuevo en la barca. A la otra orilla. Pero se aglomera mucha gente. Porque el Señor. A través de su predicación. Llega al corazón. Veremos como se acercará. A un jefe de la sinagoga. Llamado Jairo. Que caerá a los pies del Señor Jesús. Explicándole. Mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella. Para que se salve y viva. Y no lo duda. Se va con él. Pero también veremos otro episodio bien interesante. La hemorroisa. Una mujer. Que tenía un sangrado. Desde hacía 12 años. Y había gastado toda su fortuna. En médicos. Y en vez de mejorar. Empeoraba. Pero esta mujer se siente cautivada. Ante el Hijo de Dios. Ante el Maestro. Que pensará que solamente con tocarle el borde de su manto. Quedarás sano. Y así es. Es la bendición de Dios. Que se manifiesta. A los que oran con fe. A los que creen. Te hago esta pregunta. ¿Tienes fe? ¿Confías en el Señor? Y hay que saber esperar. En el Kairos. En el tiempo de la bendición. De Dios. Para la humanidad. En él está puesta nuestra esperanza. Nuestra confianza. Entonces. No dudemos. Porque cuando dudas. Es el mal que quiere atormentarnos. Que no quiere que sigamos. Este camino de fe. Que. Que quiere sembrar la duda. Y por eso es importante la oración. Que nos lleva a ese alimento del alma. Reclamar las promesas de Dios. Pero entender. Que es en el tiempo de él. No en nuestro tiempo. Sí. No es va a servir la enfermedad. O momentos difíciles que se vive. Pero sabemos. Que nuestra vida está en Dios. En él nos movemos. Vivimos y existimos. Y entonces el Señor le preguntará. ¿Quién lo ha tocado? Y es ahí donde sus discípulos le contestan. Estás viendo que la gente te oprime. Y te pregunta. ¿Quién me ha tocado? Pero el Señor. Tenía esa inquietud. Porque quería que esta mujer. Diera testimonio. De esa obra maravillosa. Que Dios hace en la vida. A la humanidad. Ella se le acercará. Temorizada y temblorosa. Se postra ante él. Y le contó toda la verdad. Y el Señor la anima y le dice. Hija, tu fe te ha salvado. La fe es un don del Espíritu Santo. Que hay que pedir todos los días. Que no caigamos en la desesperación. Sino en la inconfianza en que Dios nos da. De ver. Sus milagros prodigios. Por eso. Que bonito es. Que el Señor. Le dará esa paz a esta mujer. Y quedó sana. De toda la enfermedad. El Señor sigue su camino. Hacia la casa. Del jefe de la sinagoga. Pero uno le dirán. Ya. Tu hija ha muerto. Ya para que molestas al maestro. Jesús. El Señor. Sigue su camino. Ya irá. Con estos tres apóstoles maravillosos. Que es Pedro. Santiago. Juan. Para que vean. Este gran milagro. Lo que va a hacer con esta niña. Y al llegar. Escucha. Gritos. Lamentos. Claro porque. Ha muerto esta niña. Y el Señor que dice. No. Está dormida. Otros cambian su actitud. Burlándose. Pero el Señor. Que va. A bendecir la casa de Jai. El Señor que se acerca. Ahora le dirá a esta niña. Junto con su padre. Su madre. Y los apóstoles. Talita cum. A ti te digo. Niña. Levántate. Y así será. Ahí está el milagro. La resurrección de esta niña. Esto nos enseña a tener esperanza. Ante los momentos difíciles que se puedan vivir. No es fallecer. Insistir en la oración. No quitar nuestra mirada del Señor. Para que así. Podamos contemplar grandes maravillas. Grandes regalos del amor de Dios. Ahora. A través de esta primera lectura. En el libro de la Saludiría. Nos hará esta afirmación. Dios no hizo la muerte. Ni se complace destruyendo a los vivos. Es el ser humano. Que por ese pecado original. Por la desobediencia. Por no ser obediente la voz de Dios. Cae. En ese peligro de la muerte. Pero sabemos. Que papá Dios nos ama. Y que. Vivamos esta experiencia de fe. Que creamos en él. Porque nacimos para ver. Grandes regalos de son. Para contar al mundo. Sus maravillas. Por eso. Dios creó al hombre incorruptible. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo. Entró la muerte en el mundo. Y la experimenta. Los de su mano. Pero nosotros. Que vamos peregrinos en esta tierra. Descubriendo. Es un misterio del amor de Dios. Son los que nos dan signos de esperanza. Para llegar a ese regalo. De la vida eterna. Por eso. Nosotros ensalzamos al Señor. Porque. Me has librado. El Señor. Nos ha visto con misericordia. Y por eso. Ánimo. Ten fe. Cree en el Señor. Entregando tu lágrima a sí. Pero sabiendo que el Señor. A obras grandes y maravillosas. No caigas en el pesimismo. En el negativismo. En la desesperación. Tomando malos caminos. O yendo a consultar brujos. Cuidado con eso. Cree en el Señor. Así como lo hizo Jairo. Y la hemorroiza. Que a pesar de los momentos difíciles. Perseveraron para ver. Esa obra de Dios. En sus vidas. Por último. Veremos esta segunda carta. Del apóstol San Pablo. A los corintios. Así. Como sobresalís en todo. En fe. En la palabra. En conocimiento. En empeño. Y en el amor. Que os hemos comunicado. Sobresalí también. En esta obra de caridad. Pues conocéis la gracia. Nuestro Señor Jesucristo. El cual. Siendo rico. Se hizo pobre por nosotros. Para enriquecernos. Con su pobreza. Se entregó por amor. Para darnos ese sentido de vida. Para entender. Este llamado que nos hace. Y descubrir esos talentos maravillosos. Que nos llevan a vivir. Grandes bendiciones son. Estamos en Él. Él es nuestra esperanza. Por eso. Sepamos construir. Ese regalo del reino de Dios. En la sociedad. De ayudar a aquellos. Que están en error. De tener esa palabra de sabiduría. Que nos lleva. A contemplar. Grandes maravillas. El Señor. El Señor que quita toda dureza. Del corazón. Toda ceguera y sordera. Y que nos hace descubrir. Grandes milagros. Prodigios. Que transforman el corazón de la humanidad. Que veamos grandes regalos de somos. Que lo imposible. Se hará posible. Lo importante. Es tener fe. Confiar. Y ver. Los grandes regalos del amor de Dios. En la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración. Para que sepamos. Llevar ese camino de fe. De estar en Dios. Que si están pasando. Un momento difíciles. No dudemos. Abandonemos en Él. Para que así. Podamos ver. Grandes bendiciones. Regalos. Del amor de Dios. En el nombre del Padre. El Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo. Te damos gracias. Por tantas maravillas que nos das. Por tantas bendiciones. De amor a través de tu Hijo Jesús. Nuestro Salvador. Son sus palabras que hacen eco en el corazón. Que nos enseñan a tener fe y a confiar. A pesar de los momentos adversos. Difíciles que pueden vivir la humanidad. Que no estamos solos. Que el Señor nos invita a entregar esos momentos difíciles. De enfermedad. De enfermedad. Dificultades que estás viviendo. No dudes. No te dejes llevar por la desesperación. Cré en el Señor. Para que sepamos esperar. Y ver. Como su obra maravillosa. Se grato. Que veremos que lo imposible se hará posible. Confiemos siempre en el Señor. Teniendo fe. Viviendo el regalo de la Eucaristía. De orar sin cesar. Para ver. El reino de los cielos. Los regalos de Dios. Milagros, prodigios. Que actúan en la humanidad. Así como la morroíza. Y Jairo creyeron. Sin dudar. Confiando en el Maestro. Para ver esas obras grandes y maravillosas. Ver. Los regalos de Dios. Para que así podamos dar testimonio. De sus maravillas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios. Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Desean a ser ustedes. Y les acompaña siempre. Amén. Ahora te invito a escribir en los comentarios. Esta hermosa frase. Toma el Evangelio de San Juan. Capítulo 14. Verso. No se turbe el corazón de ustedes. Cré en Dios. Dios crea también en mí. Es de. Estar en Dios. De vivir en mí. De comprender. Ese llamado especial que nos ha sacado nosotros. Y de ver. Grandes regalos. Dios es. Para contar al mundo. Las maravillas. De nuestro Dios. Feliz día domingo. Día. Del Señor. No se te olvide. Seguime en las redes sociales. Padre Cifranco. Compartiendo los regalos del cielo. A los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz. ¡Gracias!